Andrea Pascual se ha vestido con el maillot del líder del Open de España de BTT tras la última prueba celebrada en Candeleda en Ávila. La Sierra de Gredos fue el escenario de una exhibición de la puertorraleña que llegó con más de un minuto de ventaja sobre su rival, lo que le ha servido para ponerse como líder del Open de España con una prueba aún por disputarse. La próxima semana, Pascual podría proclamarse campeona en la última prueba del Open de España de BTT en categoría juvenil que se celebra en Cataluña.